Bienvenidos a los 7 tips de la ilustración digital. Tip número 1. El mood board. Es nuestro tablero de inspiración. Lo utilizaremos para ubicar nuestras referencias de iluminación, de color, de perspectiva, de composición, de texturas, de estilo, de todo lo que queramos. ¿Cuál es la idea? La idea es siempre trabajar con referencias, pues así estamos siempre agregando nuevo contenido a nuestra biblioteca mental. Estamos alimentando nuestro cerebro constantemente y así vamos a evitar el caer en la zona de confort y en la repetición. Esta es una forma de estudiar mientras creas tu arte. Tip número 2. La línea. El arte de la línea es algo que nunca deja de perfeccionarse. Siempre está en constante evolución y exploración. Aprender a distinguir cuál es nuestro tipo de línea la que crea nuestro propio estilo y expresión es un camino a recorrer en el arte. Medita sobre qué quieres expresar con tu línea y cuál es la intención de cada uno de esos trazos. Y bueno, entrando más en materia, como vemos en el ejemplo, un tip elemental de la línea es el uso de sus grosores. A mayor intensidad de línea podemos generar volumen y profundidad. A mayor detalle podemos crear puntos focales y guiar la mirada del espectador. Usar las variaciones de la línea le da volumen a nuestra imagen. Evita que se vea plana y simple. Por eso, podemos agregar en las zonas de donde proviene la luz líneas más delgadas y en las zonas de sombra líneas más gruesas. En primeros planos líneas más intensas y en los planos más alejados menos detalle y líneas más delgadas. Tip número 3. La relación entre el color, el volumen y la línea. Es importante tener en cuenta cuál será el estilo gráfico del arte que estemos desarrollando. Se trata de aprender a jerarquizar. Por eso, lo recomendable es usar una paleta de color de pocos tonos y generar volumen con sombras proyectadas y planas en una ilustración donde destaca la línea y así ella mantiene la jerarquía. En una ilustración donde la línea es más un boceto de guía, podemos usar mayor cantidad de tonos, hacer enfoque en el volumen y así la línea termina desapareciendo una vez la imagen ha adquirido cierto grado de detalle. Estas son técnicas que nos ayudan a mantener un orden en nuestra imagen, evitando que sus elementos compitan entre sí. Sin embargo, como toda regla, es algo que una vez dominado se puede romper y modificar. Tip número 4. La iluminación. La iluminación es uno de los temas de mayor extensión y complejidad en las artes visuales. En la ilustración digital, por lo general, se agregan las sombras sobre los objetos de nuestra composición. Sin embargo, un proceso un poco más interesante es el de destapar las zonas donde cae la luz, simulando la realidad, donde una fuente de luz es la que afecta su entorno y genera sombras. Para eso tenemos una capa de línea y una capa de relleno base. Sobre esa capa crearemos una capa de color uniforme o solid color. Esto nos permite seleccionar el color de nuestra preferencia y además viene acompañado con una máscara. Así, podemos agregar esta capa sobre la capa base y dándole modo de fusión multiplicar, podemos destapar la máscara en las zonas donde cae la luz. Así, generamos una iluminación ambiente. Sin acercarnos mucho y sin enfocarnos en detalles, Una vez tenemos nuestra iluminación general, podemos repetir el proceso y crear una nueva capa de solid color, también en modo multiplicar. Solo que en este caso utilizaremos la guía de la primera capa de iluminación y ahora sí destaparemos las sombras. Para eso rellenaremos la máscara de negro y con blanco destaparemos las sombras proyectadas. Este es un proceso que se puede repetir indefinidamente, cada vez entrando más en detalles. Tip número 5. Teoría de color. La teoría del color, al igual que la iluminación, es uno de los temas de mayor complejidad y extensión. En el círculo cromático tenemos los colores primarios que al combinarse crean los secundarios y estos los terciarios, y así toda la gama de tonos. De los conceptos principales del color está la variación de los análogos. Estos se encuentran unos al lado del otro en el círculo cromático. Transmiten tranquilidad y es muy observable en la naturaleza. La variación de los complementarios son los que están ubicados supuestamente en el círculo cromático. Es uno de los conceptos más usados y estos tonos generan mayor vibración al estar juntos. Como en el ejemplo, podemos ver una composición de análogos y complementarios, combinando los conceptos. La teoría del color no solo nos ayuda a crear composiciones mucho más interesantes, sino también a comunicar mejor los sentimientos y la expresión que queremos generar en nuestro arte. Tip número 6. HSB La teoría del color también tiene su parte técnica. En el panel de color en el programa Photoshop podemos ver que tenemos las opciones RGB y CMYK. Sin embargo, la recomendación es usar la opción HSB. Esta opción nos permite ver las opciones de tono, saturación y brillo. La ventaja de este proceso es que podemos seleccionar nuestros diferentes tonos y al mismo tiempo ver las variaciones de luz y de saturación que van a tener. Así, como en el ejemplo visto, podemos tener un mayor enfoque con el manejo de la luz. Al usar escala de grises, podemos ver dónde vamos a manejar nuestros mayores contrastes y saturaciones. Este panel también puede ser utilizado para generar volumen usando el color y generando una sensación mucho más vistosa en nuestro arte. Para eso, a la hora de generar sombras, vamos a utilizar menos brillo y más saturación y el tono va a ir hacia los tonos fríos. Para la luz, vamos a utilizar más brillo y menos saturación y nuestro tono va a ir hacia los cálidos. De esta manera, manejamos unos contrastes mucho más interesantes. Tip número 7 El propósito El propósito tiene que ver con la intención y con el mensaje que quieres crear en tu arte. ¿Para qué estás ilustrando? ¿Para qué estás creando? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar? Esa es la mejor manera para lograr pulir tu estilo y poder diferenciarte entre los miles de artistas que hay. Busca tu esencia Busca tu mensaje Y nunca, nunca dejes de practicar. Ese es el viaje del arte. Subtitulado por Jnkoil